Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy es martes 25 de febrero y estas ofertas me las fui a realizar a la tienda de las CVS, así que si a ustedes les interesa este vídeo y ver cuánto pagué por estos productos, por favor manténganse en mi vídeo. Amigas, también si es la primera vez que visitan mi canal o ven uno de mis vídeos, por favor suscríbanse, compártanlo, ponganle like y haganle clic a la campanita para que así cada que yo les subo un vídeo pues ustedes puedan verlo y sean notificados al momento para que así puedan ustedes ir a la tienda a realizar estas ofertas. Esperando obviamente pues que ustedes tengan los mismos cupones que yo tengo para que ustedes pues puedan inspirarse o agarrar ideas de estos vídeos que yo les subo con mucho gusto. Ok, entonces miren, la oferta de esta tienda empezó en febrero 23 y se terminan hasta febrero 29, así que tenemos el resto de la semana para realizar estas ofertas. Yo tenía 36 extra bucks para realizar estas ofertas incluyendo mi a 6 dólares del Beauty Club y 10 dólares del Care Pass y más aparte aquí hice tres transacciones porque esa fue la manera que a mí más me convenía de hacer estas transacciones o estas compras para yo pagar menos dinero de mi bolsa. Bueno, la primera transacción que yo pagué, amigas, fueron los CoverGirl, los Yoha Products y los General Mills. Esa fue la primerita transacción que yo hice. Así que desglosando esta compra, les estoy hablando de los cuatro cereales de los dos CoverGirl y de los dos productos de Yoha nos quedan de esta manera. El CoverGirl gasta 12 y nos van a regresar 5 extra bucks. Así que esa oferta me queda 6.79 cada producto. Yo agarré de estos productos para los ojos. Son máscaras, una azul y una morada, amigas. Esas están al precio de 6.79 por las dos. Es un total de 13 dólares y 58 centavos. Tengo 8 dólares en cupones. Pago de mi bolsa 5.58, pero me regresan 5 haciendo la compra por 58 centavos y si divido esa cantidad entre dos productos me sale a 29 centavos cada uno de estos productos. Los productos de Yoha, esos productos están a gasta 10 y te vamos a regresar 5 extra bucks. Entonces lo que yo hice, agarré este lipstick que me costó 5.99 y también agarré este producto que es para la ceja. Este en mi tienda está a 4 dólares y 9 centavos. Así que en esos dos productos es un total de 10 dólares y 8 centavos, pero tengo 3 dólares en cupones. Pago 7 dólares y 8 centavos de mi bolsa rebajando ese cupón, pero me regresan 5 haciendo la compra por 2 dólares y 8 centavos dividido entre 2 a 1 dólar y 4 centavos cada producto. Los cupones que utilicé para esa oferta, amigas, solamente fue un cupón que me dio la caja. 3 dólares de descuento en la compra de 10 de productos de Yoha. Y para los Covergirl utilicé dos cupones de 3 dólares cada uno que son cupones manufacturados y un cupón de la caja roja de 2 dólares de 8 en Covergirl. Así que esas ofertas así fueron que me quedaron y me regresaron 5 dólares en extra bucks por cada una. Una por la Covergirl y otra por el Yoha. Ahora, los cereales, amigas, por los cereales no nos están regresando nada. Eso solamente están al precio de 1 dólar y 99 centavos. Así que lo que yo hice, compré 4 cereales porque también califican los Frosted Flakes, pero yo tenía cupones para el General Mills. Así que fueron los que yo agarré. Estos están a 1.99. Entonces, en los productos del General Mills son, es 1.99 por 2, 3.98 y 3.98, porque por cada 2 son 3.98. O sea, por los 4 son 7 dólares y 96 centavos. Tengo 4.50 de cupones. Pago de mi bolsa 3.46 y si divido 3.46 entre 4, me quedan a 86 centavos cada cereal. Los cupones que utilicé, amigas, fueron 2 cupones de 1 dólar para los cereales de General Mills. Y esos cupones también están disponibles en Cupons.com, pero también vienen en los libritos, los inserts de los periódicos. Así que búscanos por ahí porque ahí los tienen que tener. Y también utilicé un cupón de 2 dólares de 8 de descuento en Breakfast que me dio la caja roja o la máquina roja. Y también utilicé un app only de 50 centavos que también lo mandé a la tarjeta. Ese es un cupón digital y ahí es donde se hacen los 4 dólares y 50 centavos en cupones. Así que esa fue mi primera transacción, amigas. Y les muestro. Aquí están, miren, los productos del cereal, está el producto de Yoja, están los Cover Girls y aquí están los cupones. Miren, está el de 3 de 10 de Yoja, el 2 de 8 de Breakfast. Aquí rolé mi Kerpas y el Beauty Club. Fueron 16 dólares los que rolé en esta transacción. Me traje 8 productos de la tienda. Mi total a pagar se hizo 2.62 más mis impuestos. Fue un total de 3 dólares y 52 centavos. Y me ahorré el 94% de la compra. Los 8 productos, amigas, son los 4 cereales, los 2 Cover Girls y los 2 del Yoja. Así que ese fue mi primer recibo, amigas. Y pues aquí me regresaron los 5 dólares del Yoja y también me regresaron 5 dólares por el Cover Girls. Entonces me fui a realizar la segunda oferta, amigas. Y esta oferta fue la del Vaseline. Esta oferta del Vaseline, amigas, está que si gastamos 15 dólares nos van a regresar 5 extra bucks. Y en esa oferta entran bastantes productos, amigas. Pero pues yo quise hacer esa de la Vaseline porque a mí me gusta mucho la crema para las manos. Ya saben, cada que yo hago uñas, pues tengo que tener crema disponible. Y esa oferta nos queda de esta manera. Se las estaba aquí enseñando. Esta es en el flyer. Aquí está. Gastan 15 y nos van a dar 5 extra bucks. Y ven, califican varios productos. Pero a mí me convino más comprar estos productos que ven aquí. Aquí es esta la crema que yo agarré, amigas, de 10 puntos onzas. Así que estas están al precio de 4 dólares y 99 centavos. Entonces, 4.99 por 3 se me hace un total de 14.97, pero tengo 6 dólares y 25 centavos de cupones. Pago de mi bolsa 8.72, pero me regresan 5. Haciendo la compra por solo 3.72, dividido entre 3 productos, me sale a 1 dólar y 24 centavos cada crema de estas. Y los cupones que utilicé para esa transacción fueron 2 cupones manufacturados de 2 dólares para cada Vaseline. No pude utilizar el otro, amigas, porque el límite es de 2 cupones. Y también utilicé un cupón de 2 dólares de 25 centavos que me dio la caja roja. Ahí es de donde se hacen los 6.25. Este de 2.25 es para loción o moisturizers. Así que 6.25 fueron los cupones que utilicé para estos productos de gasta 15 y nos regresan 5. Así que esa transacción pues me quedó también excelente. Amigas, también la compra que realicé fue esta del papel, pero en este caso califica el SCAT y califican las toallas, servituallas Viva. Así que aquí compramos 2 y nos regresan 5 extra bags. Yo agarré las toallas estas de Viva y estas nos están saliendo a 7.99 cada una. Entonces por las 2 es un total de 15 dólares y 98 centavos, pero tengo 4 dólares en cupones. Voy a pagar 11.98, pero me regresan 5 extra bags haciendo la compra por 6.98. Si divido esa cantidad entre dos productos, pues me queda a 3.49 cada producto de estos de Viva, amigas. Y estas toallitas salen bien buenas porque son bien resistentes y pues siempre están un poquito caras. Ahora, los cupones que yo utilicé para esa transacción fue uno de un dólar de enviva.com. Ahí lo imprimí. Tienen que abrir una cuenta, es gratis. Me dejó imprimir dos cupones o fueron los que utilicé. Y también utilicé un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 8 de Toilet Paper o Paper Towers que me dio la caja roja. Ahí es donde se hacen los 4 dólares en cupones. La otra oferta gasta 20 y te regresamos 5 extra bags. Amigas, esta oferta donde dice gasta 20 y te regresamos 5, califican varios productos, amigas. Así que yo agarré estos 6 productos. Agarré un Thai líquido por 5.94. Agarré un Thai Pads por 4.94. Agarré 2 Kleenex que están a 3 dólares, 2 por 3 dólares. Y también agarré las pastas a 2.99. Ok. Así que ahí agarré 6 productos. Que viene siendo el Thai líquido, el Thai Pads, las 2 pastas y los 2 Kleenex. Y ahí se hace un total de 19 dólares y 86 centavos. Tengo 10 dólares de cupones. Pago de mi bolsa 9 dólares y 86 centavos. Pero me regresan 5 extra bags. Haciendo la compra por 4.86. Dividido entre 6 productos, me queda a 81 centavos cada producto de estos que les acabo de mencionar, amigas. Y los cupones que utilicé. Para el Thai líquido, imprimí un cupón de 2 dólares en la página de pgeveryday.com. Para el otro Thai Pads, utilicé otro cupón de 2 dólares que imprimí en la página de pgeveryday.com. Para la pasta Cress, utilicé un cupón de 2 dólares de LPG. Y para la otra pasta, también utilicé otro cupón de 2 dólares de LPG. Y para los Kleenex, imprimí un cupón en kimberlyclark.com de 1 dólar o de 50 centavos cada uno. Así que se hizo 1 dólar por los dos. Y también nos imprimió en la caja roja un cupón de 1 dólar de descuento en la compra de 2 Kleenex. Así que ahí es donde se hacen los 10 dólares en cupones. Y recuerden que ahí nos regresan los 5 dólares de extra bags. Así que esta oferta, amigas, fue la segunda compra que yo realicé. O sea, el segundo recibo que yo pagué. Les estoy hablando del de gasta 20 y te regresan 5. Que viene siendo el Thai Pads, el Thai líquido. Los Crest y también los Kleenex. Y más aparte, también las 3 vaselinas. Eso fue lo que yo pagué junto, amigas. Y miren, aquí todos los cupones pasaron. Aquí están los productos que compré. Ok, y aquí están todos los productos. Aquí rolé 30 extra bags, amigas. Miren, 10, 20, 30. Ok, y aquí solamente pagué 1 dólar y 56 centavos más mis impuestos. Que es el 8%. Pagué más de impuestos que lo que pagué de los productos. Bueno, pagué un total de 5 dólares y 28 centavos por esos 11 productos. Y aquí me ahorré, amigas, el 98% de la compra. Después, amigas, ya realicé la última oferta que ya fue mi último recibo. Volví a hacer la oferta de El Crunch. Como ya les expliqué, van a comprar los 4 cereales. Va a ser un total de 7.96. Van a pagar menos cupones, 3.46. Tenemos 4.50 de cupones y ustedes solamente van a pagar 3.46 de la bolsa. O sea, 7.96 menos 4.50 de cupones. Van a pagar 4 dólares de su bolsa y les va a quedar a 86 centavos cada cereal de estos. Y estos son de 12 onzas y califican también varios, amigas. Entonces, esa fue mi último recibo. El cereal y también agarré estos Fabrice, amigas. Los Fabrice están a 2.99 y yo tenía un cupón del PG, que si compramos uno, nos van a regalar uno gratis. Así que eso fue lo que hice. Vamos a agarrar dos Fabrice para el carro, 2.99 cada uno. Vamos a pagar 5.98 de nuestra bolsa, pero tengo 4.99 en cupones. Así que rebajando esos 4.99, la compra queda por 99 centavos, que es lo que sacamos de la bolsa. Y la oferta nos va a quedar por 49 centavos cada uno. Los cupones que voy a utilizar para estos dos productos, amigas, es un cupón de 2 dólares de descuento que me dio la caja roja para Fabrice. Y un cupón BOGO que salió en el PG del domingo pasado. Así que ahí es donde se hacen los 4.99 en cupones. Así que acuérdense, son 5.98 menos 4.99 de cupones. Vamos a pagar 99 centavos por estos productos. Y pues ahora sí que también le tocó al carro agarrar algo para que el carro huela bonito. Amigas, y esta oferta del Denty Nice, para estas yo no tenía cupones, más que un cupón de la caja roja que decía compra dos y te vamos a regalar uno. Así que lo que yo hice, solamente agarré 4, amigas, y pues esto lo pagué ya separado. Pagué el Fabrice, pagué los chicles y pagué los cereales otra vez. Y ahí rolé solamente 5 dólares de extra bucks. Así que estos no me salieron tan baratos, amigas, porque uno de ellos está a 1.60, 1.59. Y el otro pues sale a 80 centavos. Así que yo los quise agarrar de cualquier manera porque los necesitaba. Así que si ustedes no quieren hacer la oferta de estos chicles, pues pueden pasar y pues no comprarla, ¿verdad? Pero yo lo compré porque los necesitaba para mi esposo. Entonces uno, acuérdense, 1.60, el otro a mitad de precio, 80 centavos. Y yo tenía el cupón de la caja roja que decía compra dos y te regalamos uno. Así que fue lo que yo hice, solamente utilicé ese cupón. Y en esta oferta, amigas, pagué este último recibo que fueron el Fabrice, los chicles y los 4 cereales. Aquí está mi recibo, miren, todos los productos. Aquí está el cupón del Fabrice, me rebajó 2.99. Aquí están todos los cupones que utilicé, amigas. Miren, el del Denty Nice, el cupón de la caja roja solo me rebajó 79 centavos. Y aquí está el 2 de Fabrice, 2 de 8 de Breakfast y el de 50 centavos del General Mills. Y aquí roleé un extra bag de 5 dólares, amigas. Me traje 10 productos y pagué solamente 4 dólares y 38 centavos. Y me ahorré el 91% de la compra. Así que, ¿cuánto fue lo que me gasté por todos estos productos, amigas? Pues bueno, aquí les voy a mostrar a continuación que cuando empecé tenía 36 extra bags. Y ahorita solamente me quedaron 10 extra bags. Así que se puede decir que perdí 26 extra bags por esta compra. Me traje 29 productos de la tienda, que es todo lo que ustedes ven aquí, 29 productos. Y me gasté en la primera transacción 3.52, en la segunda 5.28, y en la tercera 4 dólares y 38 centavos. Se hizo un total de 13 dólares y 18 centavos de lo que me gasté por todo lo que ustedes ven aquí. Por esos 29 productos. Pero Fetch Rewards, amigas, a mí me regresó 1000 puntos por los Viva. Y me regresó también 1000 puntos por los Kleenex y los Cinnamon Crunch. Así que chequen su Fetch Rewards, porque también a ustedes a lo mejor pueden regresarles esos 1000 puntos por cada uno. Y son 2000 puntos lo que a mí me regresaron. Así que esos 2000 puntos, acá yo los rebajo porque son equivalente a 2 dólares. Entonces, 13.18 menos 2, mi compra total me queda por 11 dólares y 18 centavos. Y recuerden que aquí también tengo productos de belleza, amigas, que califican para el Beauty Club. Así que pues esta es mi compra de esta semana, amigas. Por esta semana ya es todo lo que hice. Así que ojalá y ustedes tengan los cupones y se puedan ahorrar en las compras del hogar. Así que nos vemos en un próximo video, amigas. Y que estén bien. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.